Un saludo a toda la raza que nos están viendo aquí en las costas de California Estamos aquí nomás pasando el fin de semana aquí un día viernes Con toda la familia aquí Aquí nomás con toda la gente de Family Cross Company Porque nos están patrocinando aquí y estamos haciendo aquí nomás un asadito Para pasar el fin de semana nomás y ya mañana pues a ver qué se hace Y estamos aquí al 100% con ellos y echándoles la mano Y si alguien quiere venir ayudándonos, echándoles la manita pues Nos apoyamos para que vengan con nosotros porque necesitamos gente pues Para ayudar a toda la compañía para hacerla más grande crecer Y eso es lo que esperamos de todos es que vengan y nos echen la manita nomás Ahí estamos con todos los amigos aquí pasándola bien Bien tranquilito y ahí nomás una carnita asada ahí para pasar la noche Gracias a toda la raza Bye Gio Ahí está Bueno Tienes que irnos el canal Me gusta Premos un crecimiento Estoy muy contento No Lo No 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 Lo ¡Gracias!